Hola gente, de vez en cuando es saludable recordar cuán enfermizo es el entourage de sinvergüenzas que rodean a los guarangos del Carmen. Hoy, gracias a un perfil recién publicado en Confidencial, vamos a hablar de uno de los pesos pesados del servilismo criollo, Baldrach Jansky. Si ya el nombre le suena medio raro, esperen a ver su carrera. El tipo empezó como oficial de la tenebrosa Dirección General de la Seguridad del Estado en los 80s. Visque en el área de luchas contra bandas en las zonas rurales, pero rápidamente pasó a formar parte de la estructura de espionaje de aquel régimen, asesorado, y cómo no, por los cubanos. Estrenando su mampara diplomática, al ratito ya andaba metido en la Embajada de Honduras, recabando información, es decir, espiando a los denominados Contras y Somocistas. A inicios de los 90, con la derrota del Frente Sandinista, Baldrach se metió a estudiar, y a que no saben dónde. A la UCA, la misma UCA que ahora sus jefes demonizaron y se robaron. Baldrach se graduó entonces de Sociología, luego gestionó una beca para seguir su formación y se fue a que no saben dónde. ¡Al imperio! Sí, al mismo imperio que ahora denuncia y critica en cada micrófono que le ponen enfrente, donde se fue a sacar una maestría en Administración Pública y Asuntos Internacionales en la Universidad de Pittsburgh. Sí, ya sé, incluso los mismos compañeros que trolean en la sección de comentarios ahorita están pensando. ¡Qué hipócrita resultó ser el camarada Baldrach! Pero espérense que todavía falta. Luego de terminar su carrera en los 90, al camarada le dio por venderse como consultor y comenzó a trabajar a que no saben en qué sector. Las ONGs. Sí, esas mismas ONGs que ahora ayudan a sus guarangos jefes a denigrar, perseguir y exterminar. Y espérense que todavía falta, porque no hablamos de cualquier ONG. Baldrach llegó a canalizar fondos de hasta 8 millones de dólares de la USAID. Ajá, así es, la ahora satanizada USAID, es decir, los dólares del imperio. Durante los 16 años de los gobiernos neoliberales, como les dicen los amigos anuros, Jansky se la pasó cuando no en ONGs como asesor del Ministerio de Defensa. Es decir, y ahora le hablo a ustedes, compañeros históricos, que durante todo ese tiempo que ustedes denominan de las vacas placas, su compañero Baldrach ordeñaba todo lo que quería la cooperación internacional y el Estado. Luego vino el miardil pacto alemán Ortega y el regreso al poder de su comanche, por lo que rápidamente Baldrach volvió a cuadrársele a la bandera roja y negra. Lo hicieron vicecanciller y desde entonces se ha dedicado a perseguir, bendecir o justificar la represión y la persecución de todos aquellos espacios a los que él mismo estuvo vinculado hasta aquel momento. Para la familia del Carmen, es uno de los más veteranos cachimbra boys. Empezando por su entrada en Cancillería, donde llegó a tener 15 puestos diplomáticos simultáneos para pasar luego a andar de embajador, de miembro del gabinete económico, de viceministro, de ministro consejero. En 2021 fue el funcionario con más movimientos en las funciones diplomáticas asignadas, con 22 cargos diplomáticos en total. Recientemente los guarangos intentaron colarlo no una, sino dos veces como secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Pero al ver la semejante ficha que era, el resto de los países se resistió a aceptarlo en ese puesto. Casi inmediatamente, como hueso de consolación, los guarangos decidieron nombrarlo canciller en relevo de Pitipoá Moncada. Ese es Valdra, criatura de pequeños principios, pero de grandes apetitos políticos. Viva Nicaragua Libre, cambio y chao.